RADUKA 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 tiene organizaciones de 14 países de América por lo tanto tenemos una variedad grande de realidades educativas y eso es una ventaja y una dificultad a la vez para plantear políticas, pero es una ventaja principalmente porque tenemos una mirada amplia de los temas que tratan en la educación y de los temas urgentes que tiene la educación y como conjunto hemos identificado tres temas que para todos los países son claves, el tema de los docentes como actores claves en el mejoramiento de la educación, el tema de la educación en la primera infancia como una etapa donde se deciden cosas que finalmente repercuten en la vida entera a las personas y la deserción o retención de los estudiantes en la educación para que tengan una trayectoria completa. Entonces esos tres temas son debatidos interiormente en experiencias que tienen las organizaciones y a través de esas experiencias compartimos mutuamente lo que estamos haciendo, lo que ha resultado bien, lo que no ha resultado tan bien y que puede ser un aprendizaje compartido. Le llamamos a eso un aprendizaje entre pares, intercambio y crecimiento de las organizaciones en su conocimiento. También nosotros estamos trabajando en una línea estratégica que es incidir en las políticas públicas, tanto las que se deciden a nivel regional, participando en los foros donde se debaten políticas educativas, foros internacionales, de la OEA, de la Organización de Estados Iberoamericanos por la Educación, en fin, estamos presentes en esos debates y ahí ponemos nuestros conocimientos y nuestras propuestas a nivel internacional. Pero también apoyamos que en cada país las organizaciones incidan en su país según lo que cada una decide hacer. Ahí no intervenimos como red en otro país porque no nos corresponde, pero sí dando apoyo a la organización de ese país que quiere hacer alguna intervención de propuesta pública en políticas educativas. Y finalmente tenemos una línea de información a la ciudadanía. Queremos que el tema educativo sea un tema ciudadano, no sea solamente un tema de especialistas o un tema de políticos, sino que un tema ciudadano. Entonces, a través de diversas maneras, a través de sitios web, a través de infografías que difunden la información a través de un observatorio de política educativa latinoamericana, nosotros estamos informando a la ciudadanía para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la educación en el desarrollo de nuestro pueblo, en la superación de la pobreza, en la equidad, que son el gran norte que tenemos. Que todos nuestros niños, niñas y jóvenes de la región puedan ejercer el derecho a una educación de calidad y para toda la vida.